Hola, ¿cómo están? En este proyecto les voy a enseñar cómo me quedó. Me fui a la tienda de la segunda, me compré esta base que estaba así nada más transparente y miren qué bonito quedó y bien sencillo. Yo se los voy a estar mostrando cómo lo hice. Los pasos son igualitos, nada más vamos a necesitar una base de vidrio de tu preferencia. En este caso yo voy a estar usando una chiquita y para darle altura voy a estar usando este candelero. Y también voy a necesitar, vamos a necesitar un sharpie, super glue, claro una pistolita y pintura de tu preferencia, perlitas o diamantes y unas florecitas de plástico. Para empezar pegué unas florecitas en la parte de abajo dejando un espacio sí, otro no, ponle muy muy poquito super glue ya que es súper resistente y pega rápido, si le pones mucho pues resbala. Yo en este usé un marcador nada más para formarle lo que son las hojitas, los tallos de las flores en la base que voy a estar usando ya lo tengo preparado. Usé las florecitas, no tengo un patrón para esto, nada más fui pegando 3, 2, 3 y ya cuando se secó dura unos 3, 4 minutos para secar. Lo que hice fue nada más unir con el lapicero, no importa el color que sea pues va a quedar tapado. Aquí nada más lo que estoy haciendo pues les estoy poniendo unas hojitas, ya el adorno es de acuerdo a pues a lo que tú le quieras diseñar. Es sencillita, miren nada más llene los espacios, póngales dibujitos, si tú quieres primero hacerlo como en un papel pues también puedes hacerlo. Ya una vez que está seca las florecitas y que ya estás conforme con el dibujo que hiciste, vamos a limpiar con alcohol. Yo no tengo alcohol pero es mejor si usamos alcohol para que no queden nuestras huellas ahí marcadas. Mira deja y les muestro de cerca, qué bonito queda al final. Y ahora sí, sigue lo más interesante. Vamos a seguir la línea que dibujamos con nuestro silicón. Pues yo a veces me sale muy muy parejito y hoy pues a ver cómo nos queda. Todo lo que vamos a hacer es rellenar con silicón todas las líneas que dibujamos. Aquí vamos a tratar de no tocar para nada nuestro vidrio ahorita y también cuando pongamos el silicón hay que tratar de que quede limpio, que no queden como llaves, a veces quedan como greñitas, como tiritas. Si tú no quieres marcar y tienes buena mano para hacer los dibujos, mira como en este yo no le puse nada y me va a quedar igual que en el que sí lo puse. Ya una vez que tienes marcado todo con el silicón, vamos a poner nuestro super glue y vamos a pegar dejándolo ahí un ratito. Este seca rápido, unos cinco minutos. Mientras que se seca les voy a mostrar, yo voy a usar estas flores, ya vienen así en bandos como este, valen unos tres dólares. Esto es de la Walmart, es lo único que compré en Walmart, bueno esto y la pintura, todo lo que les mostré es cosas del dólar. En esta parte de aquí de arriba, nada más, este también es del dólar, le pegué en la parte del medio, le pegué esas cositas que brillan, nada más le corté un pedacito y lo pegué en la parte del medio. Esta base de aquí es super grande, así que quería que le diera un poquito de altura y le puse un foamy que también lo encontré en la del dólar. Yo voy a estar, no lo voy a pegar porque este jarrón puede ser multiusos. Yo ahorita lo voy a estar usando para mi decoración de la navidad. Entonces esta es una muy buena opción, no la pegas y de todas maneras luce muy bonito y después puedes sacarla y puedes seguir usando tu jarrón para otras ocasiones, para diario. Dejen les muestro, este lo único que hice también es una del dólar, es una base de vidrio. Lo que hice fue pintarla por dentro, es todo lo que le hice, a esta no le hice nada. Nada más quiero un set de tres diferentes y todo lo que hice fue doblar el tallo abajo. Y voy a hacer lo mismo porque no quiero pegarla, quiero seguirla usando. Y a esta también le voy a poner sus ramitas de color oro. Mira, así es como viene. Yo sí compré el set, nada más que estaba haciendo este para mi casa y pues se me ocurrió darles mi idea. Ya quedó al final súper bonito y pues quiero, les estoy mostrando en una base más pequeña y si se fijan queda igual de hermosa. Bueno, ya secó y así quedó, mira, bien bonita. Ya solamente aquí en las florecitas vamos a pegarle unos brillantitos en medio. Yo estoy usando igual este, este es muy, pega rápido y no se despegan las cosas. Y todo les digo, está en la tienda del dólar, todo lo que encontré fue ahí. Aquí ya solo voy a pegar las flores, aquí la parte brillosa en la parte del medio. Y así quedó, bien bonito este, amigas, amigos, para las personas que se han suscrito a mi canal, les doy de todo corazón las gracias. Este canal, amigas, es para compartir ideas, para, para agarrar ideas también. Y también lo poquito que sabemos, pues hay que compartirlo. Yo agradezco mucho los, los buenos comentarios. Los malos, sinceramente, evítenselos. Yo creo que nosotros, las personas, si algo no nos gusta, pues no seguimos a la persona, pero, este, no tenemos por qué, por qué estar diciendo malos comentarios. Disculpen que se los diga, he visto a cómo se asaña la gente con algunas de las personas. Pero, muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Y espero que les haya gustado lo que hice el día de hoy. A mí me encantó, miren nada más, qué bonito. Este será para mi centro de mesa. Creo que tengo tres, ya no sé ni cuál voy a usar. Así es, amigas, este es el que más te gustó. Váyanse a la tienda de la segunda, de verdad que ahorras mucho. Estas bases son súper caras, están pesadísimas. Yo encontré variedad infinita, nada más quise enseñarles lo de la muestra, envases pequeñas, que encontré todo en la tienda del dólar. Como les digo, este ramo lo tiene la Walmart, costó unos 3 dólares, 3.50 por ahí. Gracias, gracias. Y estaré subiendo videos casi todos los días, pues ahorita ya tengo menos trabajo. Hasta luego. Ay, no sé ni cuál voy a hacer, ni cuál voy a poner, pero todos me gustan. Mira nada más, qué chulado.